No, 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 no. Nunca entregues información a extraños. Pero están mis otros tíos. Adiós. Prende una radio, cierra puertas y ventanas, enciende luces y así tu casa se verá como una fortaleza. Ya sabes cómo mantener lejos a los delincuentes, porque tú también puedes darle un mortisco a la delincuencia. Un aporte de Fundación Paz Ciudadana y Universidad Católica de Chile.